Música Muy señores, niños, dos puntos, Reagan y Gorbacho ¿Cómo andan? Espero que esta carta les llegue a ustedes dos Porque no es fácil escribirles en ruso o en inglés ¿Qué me cuesta? Y mucho más difícil que nos reunamos los tres En estas pocas líneas no hay nada personal El mundo está en peligro, pero esto no es casual Ustedes son los dueños de nuestra voluntad Un mapa es nuestra vida de muerte irracional ¿Qué pasa en Nicaragua? Por ejemplo O en Ancadistán, lo mismo Hasta cuando la deuda nosotros nos tendremos que pagar ¿De dónde? Porque en el Medio Oriente no se instala la paz Para cuando Chile dejara de sangrar Las galaxias nos miran Y están por estallar El cielo ya no es el cielo Es que es la bonita Ustedes ya lo saben No hay nada que aclarar La tierra está asustada La tierra está asustada De tanta oscuridad Los pueblos no se matan Solamente por matar Y ustedes lo partieron Todo muy bien por la mitad Y el hambre sigue intacto ¿De qué vale esperar? Destruyan los misiles Y empiecen a plantar Por ejemplo, Vietnam O el baby Dubai Comiendo caviar ruso O brindando en inglés Todos estos gobernantes Famosos atorrantes Ya saben que los desprecian Millones de habitantes El aire está aburrido De verlos saludar Con la cerveza ancha, ancha Tan poco natural Hablándose al oído Secretos de esa lo que dicen Nosotros aquí esperando Que aprieten el botón Las galaxias Nos miran Y están Estrellas El cielo Ya no es el cielo Es guerra El amor Junta Yo ya no sé hasta cuándo Nos van a gobernar No mucho Títeres Alcahuetes Ladrones A voluntad Muy señores Dos puntos Reagan y Corbacho Por tanta Yo soy un ciudadano Que no tengo pretensión Al pueblo nadie escucha Y lucha La historia lo enseño Igual yo me pregunto A ustedes ¿A ustedes quién los parió? Parió 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 Gracias.